Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a estar viendo un headset. Y yo sé que a ustedes les encanta esto porque les gusta ver precio-calidad, calidad-precio como a ustedes les guste más. Y ya conocen la marca BSG porque acá en el canal la tuvimos hace un par de días. Y la gente de BSG Argentina me dijo, Yuli, queremos que conozcan más productos, no solo un mouse. Así que me mandaron banda de productos para que veamos acá en el canal. Vamos a ir de a poquito, pero hoy les quiero mostrar un producto muy especial que es este headset que son los Kuiper. ¿Y sabes por qué es muy especial? Porque este headset lo vamos a estar sorteando con la gente de BSG. Y no solo va a ser un sorteo para Argentina, porque BSG también está activo en otros países de Latinoamérica. Así que estén muy atentos a mi Instagram que voy a estar en unos días más. Diciéndoles bien cómo va a ser el sorteo y cuáles son los países que van a participar. Así que no se olviden, va a estar acá abajo el link a mi Instagram para que puedan estar atentos. Igualmente lo voy a comunicar acá por la pestaña de comunidad. Ahora, muy bien, antes de sortear este producto yo quería mostrárselos. Para que ustedes vean realmente cuán bueno está. Y yo ya lo estuve probando un poquito, lo estuve pispeando por ahí. Y realmente me sorprendió, sobre todo por el precio y la calidad que tiene. ¿Será que BSG vino para ser el nuevo rey de la calidad-precio en Argentina y Latinoamérica? Ya lo veremos. Vamos probando los productos. El primero nos encantó, vamos a ver el segundo. Así que pasemos al unboxing y después volvemos acá y les cuento un poco más sobre el Kuiper. Muy bien, procedamos a abrir los Kuiper. Como podemos ver acá, entonces tenemos la parte principal. Por acá vamos a tener algunas especificaciones técnicas que podemos ver acá en la parte de los altavoces y en la parte del micrófono. Esto se los voy a contar después. Acá podemos ver la página, BSG Latam. Muy bien, en la parte de atrás simplemente nos viene otra foto y en la parte del costado nos viene el costado de los auriculares. Me gusta mucho, mucho esta presentación. Vamos a pasar a abrirlo. Muy bien, ahí tenemos un sello de seguridad. Acá tenemos el otro. Y procedamos a la apertura entonces de los Kuiper, que es algo nuevo que trajo BSG. Muy bien, vamos a ponerlo de costado, así lo puedo sacar más fácil. Y salió todo en una sola pieza, perfecto. Muy bien, ¿qué podemos ver acá entonces? Tenemos un cablecito. A ver, a ver, a ver. Obviamente para la PC, con la entrada para los auriculares y para el micrófono, ¿sí? Típico para la PC. Tenemos más stickers. Puedo abrir una tienda de stickers, chicos, ¿eh? Y acá tenemos nuestros auriculares. Los voy a pasar a sacar por acá arriba, a ver. Ahí estamos. Perfecto. Uy, qué bien que se sienten. No, qué bien que se sienten, chicos. Miren, acá tenemos entonces nuestro micrófono, ¿sí? Incorporado, porque esto es un headset. Tenemos en la parte de adentro, miren, tenemos el logotipo de BSG. Por la parte de arriba tenemos una vincha bastante cómoda, les digo, ¿eh? Bueno, estas almohadillas, obviamente ahora las voy a probar mejor, pero se ven muy cómodas. Se ven súper suavecitas. Y esto, tengo entendido que se prende, ¿o no? Ahora lo vamos a ver bien. Tenemos un cable mallado de este color así, medio característico de la marca, que es verde. Y por acá tenemos entonces nuestra entradita USB y el jack. Así que vamos a... Esperen que antes de terminar este unboxing, quiero tratar de prenderlo. Quiero ver si prende luces. Uh, sí, miren, prendió, prendió. Miren, les voy a mostrar la diferencia, ¿eh? Apagado. Prendido. Oh, muy bueno. Mirá. No, me encanta, ¿eh? Me encantó. Bien ahí. O sea, es sobrio, ¿entienden? Es como que no es un tremendo color ahí que va saliendo, ¿eh? Miren, ni siquiera refleja. Es súper sobrio. Me encantó. Y es la mejor manera para saber si está prendido o apagado. Así que, muy bien. Pasemos a la review. Perfecto, gente. Muy bien. Entonces, acá tengo el PSG Kuiper. Como pueden ver, está desconectado todavía. Tengo acá en mi mano el puerto USB, que es el que nos va a dar la lucecita, ¿sí? Primero que nada, te quería contar que este headset es multiplataforma. Entonces, no solo lo vas a poder utilizar en la PC, sino también lo vas a poder utilizar en consolas. Lo cual es algo que ustedes preguntan muchísimo en los comentarios. Está construido en su totalidad de plástico ABS y metal, y pesa aproximadamente unos 341 gramos. Cuenta con dos entradas que podemos ver por acá, que son una 3.5 para el audio y un puerto USB que nos va a encender el logo verde que tenemos al costadito. Los altavoces de este headset son de 50 milímetros y cuenta con control de mute y control de volumen. Arre que decía mute, bueno, mute y volumen. Si vamos a hablar un poquito del cable que tenemos acá, es extremadamente largo. O sea, es un cable de 2 metros y totalmente trenzado. Así que realmente va a estar muy bueno este cable. Y encima tiene un color medio verde, medio verde con negro, que combina muy bien con la estética de toda la marca completa. Perdón, me estoy mirando ahí porque les quiero mostrar bien el tamaño del cable. Es enorme. El precio actual en Argentina está aproximadamente unos 2.990 pesos. O sea, es un headset realmente muy bueno por menos de 3.000 pesos. Yo creo que vamos a estar en presencia de una gran competencia en el mercado actual de headset calidad-precio. Para agarrarse bien de nuestra bocha, tenemos primero una banda superior que es de metal y luego la que va a tocar directamente nuestra cabeza. Es elástica y es realmente muy suave y cómoda. La verdad no siento que me apriete la cabeza ni nada por el estilo. De hecho, no me molestaría que apriete un poquito más porque puede que me quede un poquito grande, pero realmente es súper cómodo. No se me caen, no se me mueven. En los pads nos vamos a encontrar con una muy linda sorpresa. Son súper mega cómodos. Están rellenos de espuma, como pueden ver, y la parte de afuera está recubierta como una especie de cuerina. Hay quienes no le gustan estos pads de cuerina porque hacen que transpire bastante en el verano. No es mi caso, pero sé que hay gente que sí. En cuanto al micrófono podemos ver que es muy maleable. Realmente se queda en el lugar que lo ponemos. En este caso no se puede desenganchar para sacarlo, en caso de que no querramos usarlo, pero si nos molesta mucho lo podemos alejar directamente moviéndolo. Es un micrófono omnidireccional. De hecho, hasta podemos ver la única entradita de audio que tiene si le quitamos la espuma. ¿Qué les parece si hacemos una pruebita de sonido para que ustedes sepan cómo los van a escuchar sus amigos del otro lado? Muy bien, gente. Ahora me están escuchando con el audio de El Kuiper. Ustedes me dirán cómo se escucha, yo no tengo idea porque la verdad es que recién estoy empezando a hablarlo, todavía no escuché el audio, espero que esté bueno. Y voy a continuar el video contándoselos con este headset conectado. Hay algunas cositas que vamos a poder controlar directamente desde el cuerpo del headset. El volumen podemos controlarlo desde la pequeñísima, pequeñísima ruedita que tenemos ahí, que realmente si llegas a tener dedos un poco grandes se te va a hacer un poco difícil mover la ruedita. Hubiera estado buena que sea un poco más grande, pero asumo yo que por tema de diseño lo hicieron así muy chiquitito y que casi que no se vea. Después con el switch que tenemos casi en la punta del micrófono vamos a poder mutear nuestro micrófono en caso de que no querramos usarlo. El único problema es que obviamente para mutearlo tenemos que sacar el antipop que muy probablemente estemos usando. Entonces es un poco incómodo, realmente no es como que simplemente apretamos un botón y se desconectas. Tenemos que sacar el antipop, mover el switch y volver a poner el antipop de última para que no se pierda. Entonces realmente me hubiera gustado que lo hagan un poco más fácil que eso, pero bueno, nada. Sabemos que tenemos la opción directamente desde acá y no tenemos que hacerlo desde un software externo. Obviamente acá en la descripción les dejo la página de BSG Argentina y también de BSG Oficial para que ustedes puedan entrar de cada uno de sus países y puedan ver realmente el resto de las especificaciones que por ahí a mí no me interesa mucho abordar en este tipo de reviews, como por ejemplo la impedancia, la potencia de alimentación, la frecuencia del micrófono y todos estos tipos de cuestiones un poco más técnicas que ustedes pueden verlas directamente en la página. Realmente cuando abrí por primera vez la caja de los Kuiper no había revisado para nada la página de BSG, o sea que no tenía ni idea de cuánto salía y cuando lo saqué sentí cómo estaban construidos, me los puse en la cabeza y sentí cómo me quedaban. Realmente me estaba imaginando unos headsets de, no sé, unos 6.000, 7.000, 8.000 pesos tal vez, argentinos, y encontrarme con que en la página están menos de 3.000 pesos realmente me sorprendió muchísimo. No lo podía creer, no puedo creer cómo estos headsets están a menos de 3.000 pesos. No sé a ustedes, pero a mí me parece tremendamente barato. Pueden ir directamente a compararlo con todos los headsets que estuvimos viendo acá en el canal y obviamente ustedes van a poder encontrar cosas de 500 pesos, 1.000 pesos, pero no se le va a comparar en nada con la calidad de estos. Así que, ¿estaremos viendo la nueva marca calidad-precio? Me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, así compartimos todos una opinión. Muy bien gente, espero que les haya gustado este video, no les voy a sacar más tiempo, así que les recomiendo que vayan a seguirme a Instagram para que estén muy atentos al sorteo que vamos a estar haciendo para fin de año con BSG, que vamos a estar sorteando estos Kuiper. Muchas gracias a todos por ver, muchas gracias BSG por mandarme un montón de productos para que yo les muestre a esta hermosa comunidad y nos vemos en el próximo video.